Entrando en ejecutores, soy Traxium y soy bienvenido una vez más a la serie Alcrucciedarkins 2 con el mod juego de tronos jugando con los Targaryen. Estamos a punto de conquistar la lanza del sol. En el capítulo anterior, pues creo que conseguimos básicamente todos los reinos que nos quedaban menos Dorne, que se rindieron automáticamente, como es el reino de las tormentas, el dominio y el norte. Nuestra hija se está convirtiendo en una fanfarrona. Hacemos que sea orgullosa. ¿Por qué no? Así que nada, a ver si tomamos lanza del sol, que es el último bastión que nos queda para conquistar los siete reinos. Y por lo que estuve viendo, podemos cruzar el mar. Así que seguramente lo hagamos para crear una especie de reino por ahí. Un rey, una hija. Yo quería un niño, coño, pero bueno. Vamos a llamarla Baela, ¿por qué no? Bosquepinto. ¿Utilizará el señorcito dragón? Sí. Al carajo. ¡Pum! A ver, podemos investigar en las mazmorras y liberar a estos hombres. El azote del niño de Buitres y a Haken, que es un pirata. Pues, bueno, ¿por qué no? Su líder no está acá. Nos llamaron a toda su familia. Hombre, hay bastantes interesantes, ¿no? Ah, la reina Elia. Con esta he hecho mi primera partida de este mod hace muchos años, hace muchos, muchos años. Nos llamamos a la familia. A tan pues, plan de que nos odien, pero bueno. ¿Por qué no? Y así les pedimos rescates. ¿Hay alguna batalla por ahí? Sí. Aquí hay una batalla entre nuestras tropas y las suyas. ¿Esto qué es? Concertar esponsales entre Lord Oris y la Baela. Hay una mierda. Lo siento, colega, pero no. Podemos volver a... Esperar al dragón, ¿no? Y si asedíamos aquí... Ah, que ganamos al final. Bueno. Pues vale. Y aquí llegan nuestros paseos un poco tarde, como siempre. Se sigue uniendo gente a la guerra, ¿verdad? Es como la risa esto. Y ahí damos la paz. Ahí tenemos el trono de hierro. Su esposa es como un poquito vieja, ¿verdad? Concubinas. Ok. Vale, pues en teoría hemos unificado los siete reinos. A ver si sale algún tipo de evento o algo. Os ha bastado todo. Y... Lo dejamos estar, ¿no? Vale. Elia. Esta era joven, ¿no? No, es bastante vieja la pobre señora. De rescate. Diez de oro. Venga, va. ¿Y quién más tenemos en la cárcel? Un talarrón. Que es Martel. Y otro Lannister aún. Vamos a dejarlos ahí. Me gustaría... Sí. Me gustaría que de algún modo pudieras conservar a los rehenes como... Rehenes políticos para que no pudieran hacer nada mientras, ¿sabéis? Y aquí es que este cañón de abajo está pasando. ¿Para qué están en guerras por ahí? Es que de momento lo podremos hacer mucho. A ver. Una revuelta peligrosa. Conocer la autoridad del trono de hierro. Y una mierda. De hecho, me gustaría aumentarla. No, mirad. El orden de herederos. Qué curioso. ¿Se podría más aumentarla? De momento no vamos a hacer nada. Vamos a dejar a ver si terminan estas guerras. Deberíamos empezar a meter reclamaciones aquí. En el camino dorado. El nuevo comandante del muro. Un tal Robin. Me hubiera molado que se convirtiera en alguno de los que mandamos, ¿sabéis? A este ha sido el cascadón del dragón. ¿Qué clase locura es esta? Es el dragón de nuestra hija. Qué curioso, tío. A este, con cero años. ¿Tú cómo mola? Nuestra hija tiene un dragón. Pues bien, por ella, ¿no? Qué guapo, tío. Es que me encanta este mod, tío. Vale, vamos a crear reclamaciones, como estaba diciendo. Haré el castillo de la puerta del rey. Un tal Viserys. Pues ahora se lo daremos a alguien. Venga, pues se lo damos a la tía esa, ¿por qué no? Eso, decía básicamente que ella debía ser la heredera. Y nos vendría bien. Eh, seguramente me habéis dicho muchos que teníamos que poner gente a hacer cosas. Espera. Ah, no, mejorar las defensas. No, yo quiero hacer una reclamación. ¿Vamos a intentar mejorar el castillo con este? O no podemos. No podemos, ¿no? Bueno. ¿Cómo hago una reclamación con este hombre? Vale. Aquí en Camino Dorado. Mismo en esta provincia, no hay igual. Entonces, el tema ahora es esperar a que terminen las crisis. A ver si podemos hacer aquello del camino. Aguardo. Expandir el castillo rojo. Es bastante caro. Y expandir la flota real, como que no nos queda mucho apresurado. Pues vamos a ver si podemos hacer alguna expansión de estas. A ver qué pasa. Y esto de las tierras de los ríos. ¿What's going on? ¿Con quién nos estáis pegando? Despediendo contra el Señor Supremo en las guerras por las posesiones de Pyke. Es que están en guerra entre ellos. Por eso hay que subir la autoridad de la corona. La esclavitud es ilegal, como debe ser en un reino Targaryen. Y el derecho de pernada es ilegal. El derecho de pernada, por si os lo preguntáis, es poder solicitar acostarte con una mujer que se casaba, creo. El derecho de pernada es una tradición práctica de en Poniente y en Valiria, donde cuando los comuneros o campesinos se casan, su señor rey podía reclamar a la novia en la primera noche. A ver... Adastado a su conyugia infiel, deberíamos castigarle. Un par de días en la mazmorra le irían bien. Pues venga. A ver, que estamos con esto. Esta tradición permite que los reyes se dieran en el lecho de las esposas de los nobles en su noche de bodas, aunque esto realmente se lleve a cabo. Todo gobernante, astuto, sea consciente del resentimiento y la causa y la facilidad con la que esto podría hacer enemigos. O sea que si hacemos uso de este derecho, tenemos problemas más tarde. Impuesto y tal... Hombre, impuestos no hay. De los nobles. Hombre, yo casi preferiría... Hacer esto. La autoridad. El tema es que con la última creo que no se pueden pegar entre ellos. Ah, ya tenemos el alevato. Oh, pues perfecto. Vamos a intentar conseguir alguno más. O no podemos. Hasta el 11 de agosto, vale. Pues hasta el 11 de agosto tenemos que dejar ahí al hombre. ¿Qué se le va a hacer? ¿Has evitado que un baseo le sirva a él? Pues venga, que le sirva, no hay problema. Bueno, y este también debería poder dárselo. A ver si acaban esas disputas que tienen. De hecho, esto sigue siendo independiente. ¿Se lo podemos dar al Segador? ¿A Bí con el Empalador? No, no le puedo dar un territorio que me sirva a nosotros. Ah, no, sería transferir un vasallo, ¿no? Ah, un Lannister me pide occidente. Está flipando. De niegad. ¿Cómo lo puedo insultar? No, no me sale, no me deja. No puedo hacer nada. Aquí este es Lannisport. Le podemos encarcelar. Venga. Y su destino está en el muro, por supuesto. Podemos hacerle un juicio justo. ¿Qué sería esto? Venga, vamos a darle. A ver qué pasa. Y vamos a meterle a Legatos ahí. Es el trono del Septon. Recibe un evento. ¡Es inocente! Y perdemos prestigio en Kachis. No es como que hayamos sobrados de prestigio o algo así. El comandante del trono de hierro. ¿Dónde está esto, tío? Capitán de la guardia de la casa. Biserio. Guardián del Este. No me deja. Guardián del Oeste. Está ese tío. Comandante de este tío. Se han muerto bastantes, por lo que veo. Vamos a nombrar cargos. Se ha casado nuestro vasallo. ¿Esta quién es? Rhaeny, reina del trono de hierro. La infiel. Clip de Dorne. Mi hija Daenerys, que era luna, el ambicioso malcriado. Me gustaría que fuera ambiciosa. Es un rasgo bastante bueno. Venga, sí. Que sea ambicioso en esta vida. Que sea pecado. Creo que es pecado. A ver, yo quiero ver. ¿Y esto qué es? ¿Semima opción? Es que claro, lo seguimos teniendo. A ver. Lo entregaremos, eh. Pero de momento no. Quiero ver los títulos, tío. No lo estoy encontrando. Cachéis la mano. A ver, has editado que un vaso le sirva a él. Venga, ¿por qué no? Pues no veo lo de los títulos ahora mismo. Cachéis la mano. Y tenemos dos esposas para nada, macho. ¿Por qué no tienen hijos? Pues nada, como no lo estoy viendo. Obligaciones. Inventamos subir esto. A ver si cuela. Es que nos llevamos bastante mal. No va a colar. Aquí está, tío. Madre mía, no estaba viendo. Tom, 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 tom. Vale. Justicia al rey. Este tío. Maestro de barcos. Este tío. Copero. Este tío. Creo que más o menos lo vamos teniendo todo. Maestro de cuadras. Molniris ha sacado a un dragón del Cáscaron. ¿Qué clase de locura es esta? ¡Oh! El bastardo. Pues bien, por él. No le creo que tenga un dragón. Claro, el tema será que tengamos Targaryen traidores, ¿no? Intentar evitar eso. Vale. Le voy a mostrar alguna eunuco. Dale, ¿eh? Very well. ¡Ay, no! Mierda. No quería dárselo, tío. Bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Este no lo conseguiremos traer, ¿no? Religión falsa. ¿Qué es un regalo? ¿Qué es un regalo? El tema de la conversión va a estar complicado. El tema de la religión va a ser un problema. Así termina estas guerras que tienen, tío. Hostil, no sé qué. La reina Alice. Tenemos que volver a conquistar esto, entonces, por alguna razón. Y estos no, porque están en el regalo. Así que esto lo tenemos que volver a conquistar. Pues nada, ¿qué se le va a hacer hoy? Y porque se han independizado. Igual le di sin crear algún botón. Ojalá, al final me lo han clavado, ¿eh? Con lo de poniente, tío. Ahí, vale. Ya se han vendido. Perfecto. Tal como esperaba. Vale, han venguado. Pues en teoría ya estaría esto. Vale. Esto sigue siendo independiente, pero en teoría porque están peleando entre ellos. Y cuando entran en guerra se independizan. Pero no sé qué había pasado aquí, tío. El trono de hierro. Qué bonito, joder. La guerra ha terminado. Pues venga. Venga, va. Un título de guardián no tiene dueño. Este es antiguo. Debemos buscar un guardián del especial. El de Dorne, ¿no? El del dominio. Ah, vale. Pues venga, el del dominio. Vale. Vale. Vale, entonces el tema es que ahora nos deberíamos poder embarcar en las conquistas de Oriente. Porque esto está ya bastante, Donne, ¿no? Entiendo. Podríamos empezar por tiros o esta es la de aquí, de algún modo. Piedra sangrienta. Piedra sangrienta. El guardián del este. El señor del falle. Vale. Sí. Pero esto es ir un poco uno por uno, ¿eh? Sí. Sería ir yendo uno por uno. No son cachos tan grandes, pero bueno. Y este se lo damos al de Occidental Lannister. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Entonces deberíamos empezar a conquistar esto ya. Porque este no es independiente, en teoría. Que es lo que me está rollando durante un tiempo. Uy, perdón. ¿Y aquí tenemos ya reclamaciones o no? Picotazos solo. Están en plena rebelión contra alguien. No. 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 ¿Pero contra quién está en guerra o no está en guerra contra nadie? ¿Y esta quién es? Mi cortesana. O vale. De 20 años. ¿No es un acto justo? ¿Cómo que no? Si tenía razón de encarcelar, ¿verdad por algo? Llamarla por el juicio. Visitar su cámara. Poner al gastron domiciliario. Enviarla al muro. ¿Pero es mujer, en teoría? Vale, es desterrado automáticamente. Es lo que quería comprobar. Bueno, pues ahora sí conseguimos todas las reclamaciones ahí de todos modos. Podríamos intentar conquistar pentos o algo así. Que estos deben dar bastante dinero. Ah, mira. Conquista el dragón de pentos. Y su emancipación de pentos. Ah, porque tienen esclavitud aquí. Vale. Pues vamos a ir a por ello. Eh. A ver. Vuestra hija de Nelly se ha comenzado a romper las reglas de los juegos a los que juega con otros niños. Aparentemente piensa que ganar es lo más importante que jugar limpio. Ser despiadada. Piedad mensual. Menos opinión general. Más intriga y tal. Puede ser despiadado o honorable. Hombre, honorable lo veo mejor. A este, a ver. Creo que no ganó ninguno. Es que hacemos. Invadimos pentos. Es que el tema barcos no lo veo muy claro, ¿verdad? Así podemos expandir la flota real. Cuando tengamos los 250 ducados. Y nos lanzamos al otro lado del mar. Y así mientras terminan esta guerra civil. O sacamos algunos reclamaciones más o algo. No tenemos ningún nucos, ni nada. Tampoco sé si sirve mucho tener la corte ocupada. ¿Sabéis? Bueno, está ahí. Mi prisionado con Colina se queja de su oscura celda. Ahora sí podemos hacer algo con ellos. Arron. Hombre. Diez ducados. No es mucho, pero es algo. Y allí te vas a ir al muro. Tin, tin. Lo liberamos. Lo ejecutamos. O le enviamos un regalo. Es absurdo. Bajo mi guía, mi joven hija. Está lentamente dominando el arte de la espada. Y esto no debería darle rollos de... Militar. En fin. No le podemos exiliar al muro. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ese creo que era joven. Tiene ganas y enteras. Y esto no me lo están basando, ¿no? No. Hombre, tiene bastante apoyo, pero no tiene todo. Y sí, hago una especie de banquete. Comandante. Pero no veo el comandante del reino de hierro. Y comandante. Voy a intentar hacer algún banquete o algo, ¿no? Mirad, podemos hacer uno, de hecho. Vamos a darle. Es bastante caro, pero bueno. Sí renta. Y nos permite pasar la reforma. Autoritaria. Autoridad es igual a Targaryen. Y Targaryen es igual a autoridad. Por lo tanto, deberíamos poder... Y... Gastamos mucho en comida. Y esto es uno. Le invitamos a todo el mundo. No, tú tampoco me caes bien. Rechazar. No te voy a casar con mi hija. Cásate con alguien campeón. Pero no con mi hija. Hombre, igual con la otra, sí. Pero es que se va a hacer viejo el hombre al final. Me agastamos. Ya puestos. Hombre, no me ha rechazado mucha gente. Pensaba que lo haría más, ¿no? ¿Verdad? Y nada, chicos. Vamos a dejar el fin del banquete por el siguiente capítulo. Muchas gracias por aquí. Por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.